Gocho, Tom, Tom, L-B-T Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, hosteles, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, hosteles Dale, maquina, maquillando en esquina como rompefina Se inmensa, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don se desafía, seguro en mi vida Cuidado, si se quita y si su novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bote se lo pilla, no le va a dar ni coquilla Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, hosteles, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, hosteles, dale Me dicen, mami, que esta noche tú salgarete, dale, papi, que tú suelta como gavete Me andan captando, hotel y rumbo salvece, que se tiren, que tú suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' hacer fete, que se habitan, que tú suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que tú suelta como gavete Me dicen, mami, que esta noche tú salgarete, dale, papi, que tú suelta como gavete Me andan captando, hotel y rumbo salvece, que se tiren, que tú suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' hacer fete, que se habitan, que tú suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete, dale, Omar, que tú suelta como gavete